Ya, primero, ¿qué son los videotutoriales? Si ustedes se fijan en el conjunto de cosas que nos han pedido elaborar con los docentes, tenemos los objetos de aprendizaje. Ahora, esos objetos de aprendizaje quiere decir que son un tipo de recurso que va a ayudar al estudiante a aprender un determinado tema. Entonces, dentro del objeto de aprendizaje puede ser o bien una diapositiva animada que ya la van a ver con César. Puede ser un videotutorial que lo vamos a ver conmigo. Puede ser un diagrama, una infografía, una presentación interactiva, etc. Puede ser un conjunto de recursos que nosotros podemos proponer de acuerdo a cómo se ajuste a nuestra asignatura. Entonces, de ese pequeño universo que he descrito, vamos a ver cómo se elaboran los videotutoriales. O sea, cómo tenemos que hacer para nosotros asesorar al docente para que lleve a cabo un buen videotutorial y este sirva bastante para que desarrolle un determinado tema de la asignatura. Muy bien, mejor le pongo, le voy a poner la otra opción. Ya, mucho mejor así. Entonces, se ve la diapositiva, ¿no? Le he cambiado la visualización. ¿Sí? ¿Todo bien? Para que no... Sí, todo bien. ...poder correr. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, videotutorial. Entonces, ya hemos visto que el videotutorial es parte del objeto de aprendizaje. Es decir, es un objeto de aprendizaje. ¿Y qué desarrolla un videotutorial? Es una presentación interactiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí el docente? En otras palabras, va a agarrar algún software, algún programa, o algún tipo de explicación en la pantalla de su computador, y lo va a grabar. Va a decir que va a ir describiendo paso a paso lo que está haciendo pantalla, le va a agregar su explicación, algún comentario, o también va a relacionarlo con algún aspecto teórico de su unidad. Entonces, aquí está. Y generalmente, este videotutorial, como su nombre mismo lo describe, va a terminar en un formato de video. Y entonces, ¿cuándo elegir un videotutorial? Tenemos que elegir un videotutorial cuando la naturaleza, nuestra asignatura, nos indica que se necesita desarrollar un tipo práctico. Por ejemplo, no se necesita desarrollar, describir, por ejemplo, que es un concepto, no se necesita definir ciertos términos, etc. Acá que se necesita demostrar algo. Por ejemplo, desarrollar una ecuación, hacer una fórmula en Excel, utilizar un simulador, utilizar un determinado programa para una asignatura, etc. Entonces, esto no es obligatorio que se haga para toda la asignatura, sino nosotros con el docente tenemos que evaluar cuál es el recurso que se ajusta mejor para que el estudiante tenga más provecho al visualizar nuestro recurso. Entonces, ¿cuándo lo aplico? Cuando se necesita una asignatura de manera práctica, demostrar lo que les acabo de decir, ¿no? La utilización de un software, un simulador, etc. Entonces, aquí es cuando se le dije el videotutorial. Y entonces, ahí va la pregunta, ya. Yo ya sé que mi asignatura es una asignatura práctica. Por ejemplo, me han dado la asignatura de simulación, y necesariamente con mi profesor yo tengo que planificar y tengo que hacer que él logre hacer un videotutorial. Muy bien, entonces, ¿cómo lo oí el docente? El primer paso es indicarle qué tema va a tocar. Entonces, yo puedo abrir el sílabo y me voy a los ejes temáticos, y puedo escoger un tema principal, el tema más eje de la unidad. Por ejemplo, este es una, si no me equivoco, es de ingeniería de requisitos, de ingeniería de sistemas informática, y en su unidad 2 teníamos el título de licitación de requerimiento. Entonces, si vemos y analizamos así a ojo de buen diseñador instruccional, el tema que engloba más a toda la unidad es el tercero, porque ahí me dice las técnicas de licitación de requerimientos. Entonces, nosotros sabemos por la taxonomía de Bloom que nosotros cuando aplicamos alguna técnica, ya debemos conocer qué técnicas, ya debemos conocer los fundamentos, ya debemos conocer el origen de los requerimientos. Entonces, mi tercer tema vendría a ser el que engloba más y sacaría más provecho para hacerle un videotutorial. Y como es un tema práctico, yo tengo que indicarlo al docente, entonces yo le sugeriría que grabe, ¿no? Entonces, que genere, por ejemplo, ahí algo, alguna actividad, el uso de algún software o etcétera, que nos permita desarrollar ese tema. Entonces, primer paso, ya determine que la asignatura por su naturaleza tiene que tener un videotutorial. Segundo paso, ya, voy a hacer un tutorial. Entonces, ¿de qué tema? Elijo el tema de acuerdo a una evaluación del sílabo. Habiendo hecho eso, ¿qué le debo brindar al docente? Le brindo las respectivas indicaciones de cómo hacer. Y con eso va acompañado con mis respectivas plantillas. Entonces, se le recomienda que inicie con esta, la de aquí, lo voy a indicar con esta portada que le ponga el título y el nombre de la asignatura de acuerdo a lo que está establecido aquí, ¿no? Utilizar la letra Arial BOR 44 y abajo también la letra Arial en blanco en tamaño 24. Esto en la portada, con el título, y una vez que termine la grabación, se le agrega esto, ¿no? Lo puede mostrar, por ejemplo, ustedes ya coordinan con su docente, le puede generar esto. ¿De qué va a ser su tema? Como ya sé en el paso anterior, qué tema he tocado, ¿no? Por ejemplo, técnicas de licitación de requerimientos, y le puedo poner aquí ya el título, le puedo entregar con el título. Técnicas de licitación de requerimientos y acá ingeniería de requerimientos, que sería el nombre de la asignatura. Y esta última tal cual, ¿no? No tendrá que modificar nada y se la entrego. Y le digo, profesor, cuando empiece a grabar, que se muestre esta primera diapositiva, y cuando termine, vuelva y muestra esta última. Cosa que cuando termine el video, ya está portada y contraportada realizada. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la secuencia, no? A modo de resumen, lo que les acabo de decir. Mi portada, que tiene el título respectivo, por ejemplo, este es un ejemplo de una videotutorial que se hizo para el curso de Física 1. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Encontramos un simulador del movimiento de proyectiles, del PET, ¿no? De la Universidad de Colorado, y lo hemos aplicado. Entonces, la primera vendría a ser el título Simulación, Movimiento de Proyectiles, y el curso de Física 1, luego el docente grabó lo que tenía que grabar, por ejemplo, la explicación, ingresó los valores, cambió cada uno de los parámetros, dio todo lo que necesitaba, le dio a Play, simuló, y se vio que exactamente estaba efectuando el trabajo del simulador. Terminó, se despidió, y le puso al final esta diapositiva de cierre. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que los objetos de aprendizaje tengan un estándar para que nosotros veamos un orden, ¿no? El estudiante vea, IH es mi objeto de aprendizaje, pero es un videotutorial porque está en formato de video, pero igual veo que tiene el mismo formato, tiene todo estandarizado, yo ya sé el título del tema, porque ya es muy bueno que tenga el título, porque yo ya sé de qué va a tratar esta simulación, o el uso del software, y también mi asignatura, ¿no? Entonces, es mi mayor recomendación, bastante orden, y utilicen todos los recursos que le brindamos, ¿no? Ahí hay un kit que lo podemos abrir, y en cada recurso vemos que ya está estandarizado la plantilla, el tipo de letra, los colores, los formatos, las figuras, todo eso ya lo tenemos. Entonces, hagamos uso de ellos para potenciar nuestros recursos. Muy bien, entonces, la pregunta, ¿no? El profesor, van a haber profesores muy hábiles, que ya saben cómo grabar, ya tienen su software instalado, y son duchos, porque ya previamente han utilizado o han hecho grabaciones para cursos previos, etc. Los están a preguntar, ya, entonces, ¿cómo hago? Mi sugerencia es utilizar los siguientes software. El primero es Camtasia, porque es el más utilizado todo, pero tiene una restricción, es software privativo, quiere decir que para utilizarlo, se tiene que comprar y pagar. Ya por ahí rondan los cracks, se puede instalar todo y así. Se podría, pero causa un poquito de problema, ¿no? Entonces, habiendo opciones gratis, gratuitas, podemos optar por ello, sin necesidad de pasar por ese proceso. ¿Cuáles son? Bueno, recomiendo OBS Studio, recomiendo Streamlabs Studio, ¿no? Pueden optar por esos. Inclusive, existe la barra de juegos de Xbox, que está incluida en las instalaciones de Windows. Por ejemplo, cuando uno instala Windows, tiene esta barra, ¿no? En este caso, yo, ¿cómo lo activan? Haciendo clic aquí al botón de inicio, y buscan Xbox, ¿no? Game Bar, la barra de juego de Xbox, ¿no? Y aquí está la opción. En mi caso, ahorita está desactivado, porque como le he instalado para esta capacitación en Streamlabs, le ha jalado la opción de grabar. Pero ustedes van a poder grabar haciendo clic aquí, en este botón, o la combinación de teclas Windows, Alt y R, ¿no? Entonces, con eso van a poder grabar. Y una vez grabado, lo van a poder ver, les va a salir una ventanita donde se está almacenando esa grabación, ¿no? Entonces, tenemos tres opciones gratis, ¿no? OBS Studio, Streamlabs Studio, o si no, la barra de Xbox, ¿no? De juego, la barra de juego de Xbox. Entonces, ustedes véanlo con su docente, como digo, hay docentes muy duchos, que simplemente les tiene que decir, profesor, ¿tiene Camtasia? Sí, ya tengo. Ay, agrada ahí, ¿no? ¿Sabe ya grabar? Le va a decir sí. Y si le dicen no, ya ahorita vamos a ver algunos pasos para hacer la grabación. Que es bien fácil, en casi todos los softwares se repite la misma lógica, ¿no? Igual, si no lo saben, opten, o sea, por ejemplo, OBS Studio, hay cientos de cientos de manuales en YouTube, ¿no? Tutoriales que uno puede seguir, tutoriales de dos, tres minutos, que es bien fácil configurarlo. Yo, en este caso, les voy a enseñar Camtasia de manera rápida, y también Streamlabs de manera rápida, cómo guiarlo al docente. El Xbox, ahorita se me ha estado activado, porque ha instalado este aquí, y este señor Streamlabs aquí. Entonces, he visto, no les voy a poder enseñar esta vez, pero también pueden buscar en YouTube, y les va a ayudar esto. Y también, también ustedes prueben. Ahora, en algunas instalaciones de Windows, el Xbox Bar está desinstalado. Entonces, lo pueden instalar en el Store, ¿no? Entran al Store de la, de Windows, ¿no? Y aquí buscan Xbox Bar, ¿no? Ahí pueden ver, y les va a salir, ¿no? Entonces, bueno, separado era. Sin caso, no tengan. Ahora, hay algunos, hay algunos, hay algunas máquinas, que por su antigüedad, a veces no permite, porque es un programa algo pesadito, de todo. Entonces, como les dije, tienen que evaluar con el docente, y ver qué software, le va a ser mucho más fácil grabar. Entonces, véanlo, ¿no? Xbox Game Bar, aquí está. Yo ya lo tengo, por eso no me sale instalar aquí. Si ustedes no lo tienen, lo va a salir aquí, el instalar, ¿no? Entonces, así lo pueden ver ustedes. Listo, es cosa de evaluarlo. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace Cantasia? ¿No? Vamos a empezar, así, en modo de diapositiva, primero, ¿cómo se graba? Cuando ejecutamos Cantasia, nos muestra su clásico color negro oscuro, ¿no? Para facilitar la vista, ¿y qué es lo que debemos hacer? Aquí tenemos un botón grabar, ¿no? Le podemos hacer clic, ¿no? A grabar o record, y nos va a saltar esta ventanita de acá, que nos facilita la grabación, donde podemos configurar. Generalmente, como va a grabar toda la pantalla, lo podemos configurar a full screen, si es que quiere incluir la camarita, la web, para que salga, por ejemplo, en esta parte, en un cuadrado, el rostro de nuestro docente, lo puede incluir. No es necesario, no basta que se vea el contenido de su pantalla, si desea un plus, lo puede hacer, no hay ningún problema. Verificar también luego que el audio esté en check, y acá tenemos nuestro muy bonito botón rec. Entonces, cuando ya debemos configurar todo y seleccionado la pantalla de grabar, le podemos dar a rec. Muy bien. Entonces, como les decía, podemos elegir pantalla completa o personalizar qué sector de la pantalla quiere grabar, ¿no? Entonces, por comodidad y facilidad, les sugiero que sea full screen, porque va a grabar la pantalla completa y se va a ver a totalidad el área de trabajo que está utilizando el docente. Luego también, ya lo dije, ¿no? Y ahora lo enfatizo, el audio debe estar bien correctamente configurado, mostrando un check acá, ¿no? Que se va a grabar bien. Y para empezar la grabación, quiere decir que previamente ya ha configurado, ya ha abierto su software, por ejemplo, el Excel, su simulador, ya lo tiene abierto, todo. Entonces, una vez hecho eso, lo tiene maximizado, le puedo dar al botón rec. ¿No? Con eso, nos va a salir una ventanita que nos indique, ¿no? Que se está grabando, ¿no? Y que presionemos F10 para detener la grabación. Y nos va a saltar esta nueva ventanita que vemos aquí con el tiempo de duración que se está grabando, si deseamos pausar o detener ya la grabación, ¿no? Eso ya depende de cómo se está desarrollando la explicación del docente, ¿no? Tal vez, se le viene una tos, ¿no? Entonces, para no empezar de nuevo, le puede poner pausa, se recupera de lo que le haya pasado y luego le vuelve a poner un rec para que siga grabando, ¿no? Entonces, hay una ventaja que ofrece esto, ¿no? Y luego, ya cuando termina, le da clic al botón stop. Muy bien, entonces, una vez hecho eso, dado al botón stop, ya grabó, nos va a mostrar ese videotutorial, Y así lo podríamos ver, por ejemplo, este es el simulador PET de física 1, y así se ve, y acá, nuevamente, con estos controles de aquí, podemos darle play y podemos ver cómo quedó, ¿no? La previsualización. Muy bien, entonces, si ya lo tenemos listo, está muy bien, hemos empezado bien nuestro videotutorial, lo podemos exportar, para eso, le damos al botón share, de compartir, elegimos archivo local, luego, en mp4, ¿no? Elegimos la opción 1080p, que es la resolución HD mínima, que estamos utilizando, para todo, elegimos mp4 only, solamente mp4, y le damos al botón siguiente, luego, elegimos la carpeta, en donde queremos que esa exportación, ese archivo final, quede, entonces, lo ponemos, y luego, a finalizar, y va a ocurrir, una etapa de renderización, va a demorar, de acuerdo a la, a la duración, de nuestro video, por ejemplo, es un video de 5 minutos, se va a hacer rápido, más o menos, unos 7, 8 minutos, de acuerdo a la velocidad, de nuestro computador, si es un video, no sé, de 15 minutos, va a demorar, un poquito más, unos 12, a veces 20 minutos, ¿no? Dependiendo, qué tan veloz, es nuestra computadora, o la computadora del docente, para poder, este, procesar video, una vez terminado, este proceso, llega a 100, esta barra, que lo que pasa, nos muestra, una ventana resumen, y le damos a, finalizar, y bastaría ir, a la carpeta, donde le hemos indicado, acá, en esta parte, y ya podemos ver, el archivo mp4, resultante, de nuestra grabación, entonces, esos son los pasos, descritos, ahora lo voy a hacer rápido, en el software, entonces, para eso, abro mi Camtasia, tengo la versión 2021, ¿no? Entonces, vamos a ver, esos mismos pasos, rápido, ¿no? Entonces, ya lo hemos hecho pausado, acá nos dice, primeros pasos, todo, etcétera, por la versión, me muestra esta ventana, en versiones anteriores, me mostraba directamente, la ventana principal, muy bien, hasta ahí, alguna pregunta, mientras va cargando, todo claro, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, hacer una simulación, de grabación, muy bien, todo bien, ¿no? todo bien, me entienden y todo, ¿no? Bueno, perfecto, este es Camtasia, el primer software, muy bien, perfecto, muchas gracias, entonces, tenemos aquí el software, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a preparar, para hacer la grabación, entonces, voy a ir aquí, grabar, y me va a saltar, inmediatamente, una ventana, para configurar, y aquí está, ¿no? por la versión, o sea, yo aquí, en la diapositiva, le he mostrado, un tipo de, de contenido, entonces, vamos a abrir aquí, a ver, no sé, una ventana más, de Chrome, y vamos a entrar al PET, que es la simulación, de la Universidad de Colorado, ya supuestamente, encontramos un simulador aquí, y lo vamos a utilizar, vamos a grabar, listo, a ver, de física, uno de los primeros, para no perder tiempo, a ver, a ver, ya, movimiento, ya, a ver, esto, supongamos que, supongamos solamente que, nuestra asignatura ha elegido este, esto para hacer una simulación, ya, listo, lo corremos, entonces, ya lo tenemos listo, obviamente, voy a, voy a obviar la parte de, del intro, ¿no? de la portada, y la contraportada, eso ya lo pueden hacer, igualito, podría haber ir acá, un, un appt, que tenga la portada, y la contraportada, lo voy a omitir ahora, ¿no? pero sí, por favor, incluyanlo, muy bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? yo, en este caso, en la computadora, tengo dos pantallas, la que están viendo, en este, ahora, es la pantalla 1, entonces, la selección, luego, también tiene que ser pantalla completa, ¿no? aquí está, entonces, puedo también acá elegir, si es la pantalla, una región, o toda la pantalla, a mí me conviene que sea toda la pantalla, para que sea mucho mejor, luego, puedo activar la cámara, ¿no? entonces, aquí, lo que les decía, a ver, voy a prender, bueno, no me va a responder, porque ahorita, la cámara, de seguro, está, está ocupada, en la sala de Google, ¿no? ya le he dado, se quiere colgar, ¿por qué? no debía haberle dado, porque ahorita está ocupada, en la sala de Google, está detectando, entonces, es como si le hubiera dado, doble uso a la cámara, ¿no? por eso está así, ahora voy a, vamos a esperar a que, se descuelgue, ¿no? y para que haga, pero, esto le puede sugerir al docente, si es que lo desea, no es requisito, ¿no? ¿cómo va a salir? al finalizar, le voy a mostrar un video de prueba, que un docente ha incluido, esa cámara, y acá se le va a ver su rostro, entonces, aquí se incluye eso, luego, acá, el sonido ya está configurado, generalmente, jala, o, este, carga, el audio por defecto, que está configurado, en la computadora, ¿cuál es el audio por defecto? a ver, esto lo voy a, minimizar, uy, ya, no debía haberle dado, lo voy a parar, el proceso, porque ya, ahora sí, ya, se está empezando a colgar toda mi computadora, ya está, entonces, ¿dónde configuro el audio? ¿cuál es el audio por defecto? aquí, ¿no? le doy click a este, icono de altavoz, que está al lado del reloj, ¿no? le doy a click aquí, y acá, abrí configuración de sonido, ¿cómo sé que es el, sonido, que debo configurar aquí, ¿no? entonces, aquí, el dispositivo que está por, por defecto acá, estos son, de salida es mi altavoz, y la entrada es el micro, entonces, estos dos son los que, voy a utilizar por defecto, entonces, voy a abrir nuevamente el Camtasia, ya se me colgó, entonces, voy a repetir los pasos, ya, grabar, ahora, no le voy a dar click a, a la cámara, disculpen, quería hacerlo, pero se me olvidó, que está utilizado ahorita, en la sala de Google Meet, listo, ya está la pantalla, está bien, aquí, ¿cuál voy a usar? el que estoy hablando ahorita, en este caso, es este, ¿no? el USB headphone, entonces, mientras yo hablo, están visualizando, que aquí, ¿qué está pasando? está pasando, que, está oscilando, la barra del sonido, ¿no? entonces, está correcto, y este será el octavoz, que también grave, el audio del sistema, tal vez, este, este simulador, también tiene audio, entonces, para que los estudiantes, también escuchen lo que está haciendo, entonces, activo esto, habiendo configurado esto, simplemente, ¿qué hago? le doy al botón, rec, ¿no? entonces, le voy a dar, pero, en mi otra pantalla, tengo un segundo monitor, lo voy a dar aquí, y lo voy a apartar para allá, listo, y me sale este, este, esta barra, ¿no? lo voy a apartar para mi otro monitor, para que no salga, y ahorita, ya está grabando, toda esta pantalla, desde acá arriba, hasta el botón de reloj, hasta acá, está esta esquina, todo está grabando, entonces, yo voy a ir cambiando esto, cambiando los valores de presión, poner regla, etcétera, etcétera, y lo va a grabar, entonces, yo hablo, explico como docente, lo que tenga que explicar, y luego, por ejemplo, quiero pausar, lo pongo pausa, entonces, por ejemplo, ahí puede ser, no, uy, me falló este valor, lo cierro, luego abro, reviso bien, ya, está bien, vuelvo a grabar, listo, y sigo grabando, todo lo que tenga que decir, termino la grabación, muchas gracias, todo, pongo la diapositiva, por ejemplo, de cierre acá, no, que puede ser esta, ya pongo mi diapositiva de cierre, y luego le doy stop, listo, al darle stop, que está pasando, ya me cargó acá, el video, ya está, ¿no? ya está, listo, aquí está todo el video, y yo le pongo aquí play, va a salir, lo que he hecho, ¿no? todas las modificaciones, por ejemplo, aquí le he puesto la regla, le he quitado la regla, todo, le he explicado todo, y entonces, para exportar, simplemente, exportar, aquí está en español, exportar, archivo, local, elijo, mp4 only, y la resolución 1080, que es la resolución que usamos, lo, lo puedo dirigir a una carpeta que yo desee, ¿no? le doy a finalizar, y va a ocurrir eso, lo que, eh, va a renderizar, ¿no? lo que vimos aquí en la, la diapositiva, este renderizado de aquí va a ocurrir, ¿no? entonces, no le voy a dar ahorita, porque hace un rato, si, vieron, si le, le di a, activar la cámara, se empezó a colgar, entonces, este, tal vez, ahorita si le doy, se va a empezar a colgar, y no quiero eso, ¿no? entonces, ya lo han visto en la diapositiva, va a ocurrir, y luego, ya cuando termine, finalice, puedo dirigirme a esta dirección, y ahí voy a encontrar el archivo mp4, entonces, ya lo voy a poder utilizar, listo, esto es Camtasia, muy sencillo, muy fácil de usar, segunda opción, le voy a poner, ¿no? listo, para no voy a guardar, segunda opción, Streamlab OBS, para ello, pueden ustedes buscarlo acá, en, en San Google, ¿no? nuestra, nuestra herramienta, Streamlab OBS, ¿no? entran acá a su página, Streamlab, y tranquilamente, van a productos, y, buscan, Streamlab OBS, y está completamente gratuito, lo pueden descargar, 240 megas, descargan e instalan, no hay ningún reto ahí, no hay ninguna ciencia, simplemente descargan, ejecutan, siguiente, 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 y ya está, no, no hay pérdida ahí, entonces, luego se les va a instalar así, y va a salir del siguiente modo, lo voy a ejecutar, van a ver que Streamlab, es un poco más sencillo que, eh, el que acabamos de ver, Camtasia, listo, entonces, aquí está configurándose todo, esperamos, y ya está listo, ya previamente había hecho, mi práctica, ¿no? eh, porque planifico también mi taller, ¿no? ya lo había hecho, ya está configurado, pero a ustedes les puede salir así, ¿no? a ver, vamos a ver, les puede salir así, les va a salir mejor dicho así, ¿no? ah, ahí está, me está detectando, hola a todos, de ahí estoy yo, ¿no? ahora sí detectó, ahí sí es compatible la cámara web, ¿no? entonces, eh, les va a salir así, ¿qué es lo que deben hacer? simplemente aquí está su entorno de trabajo, se van acá, van a crear una escena, yo ya lo tengo aquí, y selecciona escena, ya, esto lo voy a, lo voy a eliminar, para verles el, el proceso, tengo una nueva escena, ¿no? creo una nueva escena, también voy a eliminar mi escena, voy a repetir el proceso, les va a salir así, todo oscuro, entonces agrego, y le pongo un nombre de escena, ¿no? escena, este, tutorial, por ejemplo, tutorial, listo, ya tengo una escena, dentro de esa escena, voy a agregar capas, voy a agregar todas las capas, y cada capa puede relacionarse con un determinado software, entonces, para ello igual voy a utilizar, aquí teníamos el pet, ¿no? voy a utilizar, y voy a agregar aquí, una fuente, que también puedo poner cámara web, etcétera, ¿no? y para este caso, yo voy a poner fuente del navegador, ¿no? o vamos a capturar la pantalla, ¿no? entonces, tenemos todo eso, ¿no? y bueno, Streamlabs está hecho también para juegos, ¿no? para streamear videojuegos, entonces, vamos a ver bastante configuración, para ese tipo, ¿no? entonces, muy bien, entonces, aquí imagen, fuente del navegador, pues, nos da, ¿no? entonces, captura de pantalla, vamos a capturar la pantalla, y le agrego la fuente, le pongo un nombre, por ejemplo, le puedo poner pantalla 1, y le agrego la fuente, y ya está, entonces, ¿qué es lo que está pasando? en este caso, como yo tengo dos monitores, no está, este, dando a elegir cuál grabar, ¿no? entonces, yo voy a elegir mi monitor principal, pantalla 1, y método de costura automático, no me complico con todo esto, automático, nada más, hecho, y ya está, ¿no? ahí está, ya está listo para grabar, ahora, yo puedo ser exquisito, configurar más, sí, ¿no? entonces, ¿dónde configuro? me voy a esta parte, bueno, inferior, izquierda, donde está el botón ajustes, luego ahí, me voy a, si no me equivoco, salida, y acá, está la configuración, como vimos también en Camtasia, donde guardar ese video, se va a guardar el video aquí, ¿no? ¿listo? y la configuración por defecto, yo les, yo les dejaría, así tal cual, ¿no? ya, hay un montón de tutoriales, que esto lo pueden aumentar, aumentar la calidad, todo, pero, no es motivo, ¿no? a veces los docentes no manejan muy bien, si lo dejan así, ya sale bien, listo, entonces, ¿qué hago? puedo mostrar aquí, esto, mi pantalla, y simplemente voy acá, y le doy al botón Rec, está ubicado acá, en la parte inferior, derecha, ¿no? es un botoncito que dice Rec, ¿no? un redondito y con letras rojas Rec, le doy a Rec, y ¿qué hago? me vuelvo aquí, le puedo poner también, eh, el PPT de inicio, ¿no? desarrollo todo lo que tenga que desarrollar, pongo regla, pongo cuadrícula, explico, desarrollo, simulo, termino, ¿y qué hago? nuevamente le doy click al botón Rec, listo, terminó, y, y la pregunta es, oye, ¿y mi video? bueno, mi video está donde justamente le dije que iba a estar, ¿dónde? en esta dirección, ¿no? entonces, yo voy a abrir mi, eh, explorador de archivos, me voy a dirigir a esa dirección, y voy a ver si efectivamente ha grabado, y aquí está, a ver, le voy a hacer doble click, ya está, ¿no? listo, ¿qué ventaja tiene frente al, al Camtasia? ya no tengo que renderizar, en caliente, ya lo ha generado el video, y más rápido, o sea, este video simplemente agarra, ya los junta al correo, y se lo manda a ustedes ya, para que verifiquen que esté bien hecho el tutorial, entonces, en sencillísimos pasos, puedo completar mi tutorial, listo, listo, entonces, ¿en dónde me quedé? acá, listo, para finalizar esta parte de, de la capacitación, ¿no? del taller, ¿qué debo considerar? lo último que le debo decir al docente, y que siempre debe cumplir, cuatro cosas muy importantes, primera, realizar la grabación, en una habitación cómoda, ¿no? eso va a inspirar a que, el docente puede explicar, explayarse, y que, su explicación sea breve, ligera, muy entendible, y que sea más que todo amena, ¿no? que provoque que el video, tutorial, pueda ser visto por el estudiante, segundo, se le recomienda utilizar unos audífonos con micrófono para la grabación, ¿no? si el docente utiliza su laptop, a veces graba con la, con el mismo micrófono de la laptop, y se siente, como teclea, clas, los clics, y todo, y, un poco que rompe la magia de, del video tutorial, entonces, se le recomienda que utilice estos señores de acá, ¿no? y ya muchos de ellos, como hacen clases virtuales, ya lo tienen, entonces, se le incita, y se le invita a que utilice, ese tipo de, de artilugio, para que salga muy bien, muy importante, las dos últimas son, las más importantes, evitar dibujos externos, sé que estamos en pandemia, y a cada rato, pasa el vendedor, los motores, la motocicleta, los vendedores, ladridos, por favor, evitarlo, entonces, recomendarlo a los, a los docentes, que graben, en la noche, en la madrugada, tempranito, cuando no hay tránsito, cuando no hay gente, cuando no hay, ruidos de portazos, y todo, no evitar eso, los ruidos externos, y también los ruidos internos, que tenemos en la casa, como son puertas, gritos, timbres, ruido del televisor, gritos de gol, cuando juega Perú, etcétera, eso, no, entonces, ¿qué necesitamos del audio? necesitamos que ese audio, sea escuchado, solamente la voz del docente, y que sea claro, y, digamos, agradable para el estudiante, y listo, con eso termino, y doy paso a las preguntas, si tuvieran más preguntas, chicos, es momento para realizarlas, y yo ayudarles a resolverlas. Muy bien, adelante Jordan, lo escuchamos, o, si quieres, escríbenos en el chat. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, se entendió todo, este, con respecto a Cantasia, a Strindas, está todo perfecto, muy bien, te agradezco mucho a ti, la explicación muy directa, sobre todo, porque, en realidad, este sí es necesario, sobre todo, para poder darle algunas afinaciones, sobre todo, para poder explicarle al docente, ¿no?, a estos temas. Mi pregunta era, mi consulta, era acerca de la, mencionaste algo de la portada, y contra portada, sé que fue algo, es algo muy simple, pero, ¿puedes explicarlo nuevamente, ese detalle? Ya, perfecto, si no me equivoco, a ver, con todo el ejemplo completo, ya que están pidiendo, vamos a ayudar bien, si no me equivoco, yo hice, para simulación, ya, acá lo tengo ya preparado, vamos a ver mi cursito, simulación, y acá lo tengo, tengo mis objetos de aprendizaje, y claro, o sea, les prometí, se me estaba olvidando, que les iba a enseñar esto, y también les voy a compartir este, que hizo el profesor, miren cómo quedó, como están viendo, el docente está desarrollando, una simulación, y acá está su cara, entonces, ¿vieron esa parte, esa parte del string lab, que jalaba la cámara, entonces lo pueden incluir aquí también, ¿no? entonces, ahí está, entonces, ¿cómo lo incluyo? Fácil, entonces, yo preparo al docente, su, su respectiva, plantilla, yo le entregué al docente esto, ¿no? A ver, ya está, entonces, yo le entregué esto, yo puedo hacer lo siguiente, simplemente dejo, este, la primera y la última, la primera y última, entonces, esta primera, para cuando va a grabar, por ejemplo, con el string lab, con TASIA, todo, lo dejo listo, entonces, ¿qué es lo que hago? Para iniciar, que display el docente, esta primera, entonces, empieza a hablar, empieza a explicar, bienvenidos y todo, y luego pasa a donde, pasa su simulador, desarrolla lo que tenga que desarrollar, ya lo desarrollé, todo, tengan en cuenta que ahorita, se está grabando la pantalla, desde que puse, esta primera, esta primera parte, ya se está grabando la pantalla, entonces, pasa a su simulador, y empieza a desarrollar, termina, ¿qué hace? Vuelve aquí, ¿no? a la, a esto, y, va a la siguiente, y termina con esto, termina esto, le va, agarra, y le pone, stop a su Spring Lab, o a su Cantasia, y listo, ¿cómo va a salir? Va a salir como, el que le acabo de, de enseñar, ¿cuál es el que le acabo de enseñar? Este de acá, ¿no? ¿Cómo sale el video? Sale, primero, la pantalla de bienvenida, el título, el nombre de la asignatura, y luego, sale el desarrollo del docente, ¿no? Cómo está configurando, cómo está haciendo, la simulación, todo, y al final, voy a correr un poquito, ¿no? Al final, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la, la diapositiva de cierre, acá concluyó, ya explicó, está cerrando el tutorial, ¿y qué pasa? Dice, acá finalizamos, listo, y ahí sale, mi última, diapositiva, y así queda, el, video tutorial, listo, no sé si te, ayude, ya está bien, ¿se comprendió? O necesitas, un poquito más de profundidad, de explicación, Sí, justamente, ahorita sí, le acabo de captar, si no, de repente, yo me confundo un poco, con el hecho de, por ejemplo, de, que si yo lo grabo, por ejemplo, con el, con el OBS, ¿no? Que es uno de los problemas, que yo suelo utilizar, claro, primero tendría que colocar, bueno, primero tendría que abrir la plantilla, en este caso, del objeto de aprendizaje, y, bueno, veo, sobre todo, yo me confundo, por el hecho de que, al final de, de, de este video tutorial, que ya tú tienes, este, ahorita nos acabas de mostrar, al final sale una pequeña animación, eso ya viene incluido, en la plantilla, del objeto de aprendizaje, sí, ya está, aquí está, en el objeto de aprendizaje, ya está, o sea, tú no tienes que animar nada, ya, listo, ahí está, ah, listo, genial, perfecto, ah, en todos modos, solamente le damos, este, solamente le damos, por ejemplo, al cantar, F5, F5, grabar, y ya, lo, lo muestra, pasa a su simulador, y vuelve acá, y muestra la última, listo, se acabó, no tiene que hacer nada complicado, ahora, la otra opción es que grabe, grabe normal, y ya tú, a mano, si sabes editar video, ya lo creas, ¿no? eso, yo lo hago, solamente con los docentes que no dominan, ahí los ayudan, los que te dicen, ya, no, no puedo, no puedo, no me sale, ya, entonces tú lo apoyas, si no, si ya, son docentes que dominan, porque generalmente los que tienen, estos cursos prácticos, son los que más dominan esto, entonces, también va con correspondencia, la naturaleza de asignatura, entonces, sí lo van a poder hacer. Claro, perfecto, entiendo, muchas gracias, muchas gracias. Ya, muy bien, muchas gracias, Stieber, el tiempo, ¿no? Sí, puede variar, lo mejor, que sea, un video tutorial, entre 7 a 15 minutos, son los mejores tutoriales, los que más ven los estudiantes, y los que son más amenos, y son más activos, ¿no? son más dinámicos, un video tutorial de 20, 25 minutos, es demasiado, le vuelve pesado, y no es tan didáctico, yo les recomiendo, un video tutorial, bien hecho, de 7 minutos, hasta 12, 15 minutos, entonces, cuando le digan al docente, cuánto tiempo tiene que grabar, le indican, ese intervalo de tiempo. de 8. de 8. Gracias por ver el video.